Hace una belleza mía, ay mira esos son como gringos, hace una hermosura esa yegua, ya voy mi amor, aquí hay un caballísimo, no una yegua, una yegua, uy está hermosa no, así, acá, esto vengo a visitar, ay, la viste, yo la iba a pasar desapercibida, usted no diga mejor dicho, acá en esta hacienda hay un caballísimo, pero grandísimo, un percherón, grandote, grande y peludo en la pata de abajo, no sé, pero solo sé que es una cosa muy grande, este es un percherón, ya estamos entrando a Tuluá, ya estamos en Tuluá, usted sabe que esto es mejor dicho, ay Dios mío, como dijo el tino, ay Dios mío